¿Qué tal amigos coleccionistas y adictos al cartón? El día de hoy vamos a hablar de un tema delicado, ¿vale? Un tema que ha estado viéndose en algunas publicaciones, en Instagram, en videos de YouTube. Este es un tema delicado, amigos, porque nos están mostrando algunos canales cómo es que pueden llegarse a ser los resellados o cómo es que pueden haber estafas dentro del producto japonés de Pokémon. Ahorita les voy a poner el ejemplo de cómo los están mostrando y cómo podemos evitar o al menos darnos cuenta de si caemos en algún fraude de estas cartas japonesas o de los productos japoneses, ¿vale? La recomendación de primeras antes de empezar a ver el video es primero, obviamente, compra con proveedores oficiales, amigos, o de páginas o vendedores bastante confiables, ¿vale? Así que les voy a mostrar lo que nos han estado por aquí poniendo en la web porque la verdad es que es un tema bastante, pero bastante delicadito, ¿vale? O sea, lo primero que estamos viendo es que nos están mostrando que el producto de Pokémon, no sé si el anterior, pero el reciente, sí, que trae un número de serie, ¿vale? Este número de serie que lo ven por ahí en la pantalla 223421 que sería el número de serie correspondiente a la box que tiene en turno. Esto quiere decir que todos los paquetes que vengan dentro de esta box tienen que tener el mismo número de serie. Si tú abres una caja con el sellado este japonés, que el sellado japonés la verdad es que creo que está muy fácil de que lo manipulen, pues dentro de la caja tienen que venir los sobres con el mismo número de serie. Si tú abres una caja y no vienen los mismos números de serie, quiere decir que tu caja ya fue ordeñada, ¿vale? O sea, que ya la abrieron, ya te cambiaron los sobres por unos menos pesados y seguramente no vas a tener la congruencia de hits que normalmente vienen en una box japonesa. Te estoy hablando, por ejemplo, de las radiantes o de las energías holográficas y demás, que a lo mejor viene una garantizada por caja. Ahí también te puedes llegar a dar cuenta si en tu box viene ahí algo alterado, ¿vale? Primero, esto sobre los números de serie. Segundo, las cajitas japonesas todos las conocemos, ¿vale? No tienen una seguridad adicional porque realmente no están enfocados a venderse al mercado extranjero. Ellos realmente en tiendas oficiales dentro de Japón, que las hay muchas, el hobby es bastante grande allá. Entonces, acostumbran a comprar el producto de primera mano. Acá pasa que terminamos comprándola en Ebay, en otras páginas y demás, o con vendedores, algunos confiables, otros no tanto. Y puede que sea bastante manipulable el tema del empaque. Ustedes recordarán que en las cajas japonesas el empaque es realmente sencillo. Creo que alguien con el mismo plástico, con una pistola o con el sellador, creo que puede imitar bastante bien el producto sellado japonés, ¿vale? Y otra cosita que por aquí vamos a empezar a ver del video porque sí que hicieron mucha dinámica, ¿vale? El video es larguito, si lo quieren ver aquí se los voy a dejar en el canal abajito porque pueden ver cómo descubrieron algunos sobres que no vienen con el mismo número de serie, cómo abrieron cajas de vendedores oficiales y cajas de vendedores no oficiales. Y también por aquí la peculiaridad es que encontraron números de serie iguales, ¿vale? Esto quiere decir a lo mejor que vienen por lotes o que también es fácil de replicar un número de serie, estamparlo ahí en la parte de la pestaña de los sobrecitos, ¿vale? Entonces, eso yo lo vería un poquito más complicado. Yo creo que es más el lote que viene con el mismo número de serie. Pero aún así, si tú compras una caja en un lado o de otra caja en otro sitio, creo que es difícil que te llegues a encontrar el mismo lotecito por el case que compras, etc. Aquí pasó, ¿vale? Y con vendedores totalmente distintos. Entonces, es una señal un poquito alarmante. Ahora, lo otro que empezamos a ver con estas cajas nuevas, de hecho es la expansión más reciente de Pokémon, era este detallito, ¿vale? O sea, pudo abrir la caja de la expansión por los laterales. O sea, ni siquiera fue necesario que abriera de manera oficial, que le diera vuelta y que los pequeños puntitos que tiene la caja, pues se desprendieran como para notar que ya está abierto el producto. Aquí lo que hizo es abrir la caja por los laterales, lo cual te darías cuenta que a lo mejor el producto... Más bien, no te das cuenta si el producto está realmente sellado de fábrica, porque se puede abrir de una manera muy fácil, ¿vale? Lo que hizo aquí es abrirlo de lado, tal cual, sacar las cosas, empezar a revisar obviamente los sobres, pero evidenció que es muy sencillo burlar la seguridad de una caja japonesa. Esto ya muchas, muchas personas que se dedican al mal lo saben de antemano, pero lo tenemos que anunciar para que la gente esté prevenida, ¿vale? Y tenga por ahí cuidado cuando compra estos productos. Revisen primero, número de serie de los sobres, que sea igual para que no se dejen engañar. Después, que el sellado sea lo más natural que se pueda, porque la verdad es que sí, al final hacen un sellado bueno. Si ves un sellado por ahí muy rarete, muy exagerado, muy flojo, etc., que ya sea una alarma roja por ahí para que prestes un poquito de atención, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está haciendo la misma comparación de números seriados y los está dividiendo por los que estuvieron igual o los que estuvieron más o menos ahí. Ahora, otro temita del que también nos está haciendo por aquí notar es que es muy fácil borrar el número de serie de los sobres. Entonces, lo que hicieron aquí fueron dos pruebas, una con un borrador común y otra con un poco de alcohol, me parece, para borrar la numeración de los sobres. ¿Fue posible? Sí, sí que pasó. Este venía así de caja y dijeron, bueno, porque aquí se ve como si estuviera maltratado un poquito el sobre y aparte, pues no se nota el número de serie. ¿Puede ser un error de fábrica? Sí, puede ser totalmente. Si a veces cartas vienen muy mal cortadas o mal pintadas o lo que sea, es más fácil que se equivoquen en el sobre, ¿vale? Pero sí nos está haciendo notar que es fácil que puedan llegar a hacer este tipo de cosas como borrarlos con un poco de alcohol, con un borrador y demás, como para que tú no te das cuenta de que si cambiaron o no los sobres. Así que ten mucho cuidado con varias cosas. Si encuentras irregularidades en tus sobres, empieza a sospechar, mete reclamos. Si es un vendedor que te ha vendido otras veces, pues ahí creo que te puedes dar un poquito de cuenta si es legal o no, ¿vale? Advertencias, sí. Yo lo tomaría bastante en cuenta. Mucha gente no le gustará el video, otro lo va a tomar de referencia, que eso espero que no pase. Pero hay que hacerlo notar porque el hobby es muy bonito como para que nos lo arruinen con temas de estafas, ¿vale? Así que amigos, vean por acá. Ahora, otro detallito que tienen que poner a estar atención es en el sellado de los laterales. Ya que al parecer es fácil que lo abran de los laterales sin que te des cuenta y lo vuelvan a sellar, bueno, tú a la hora de abrir el producto pues intenta echarle un ojo a los laterales a ver si está desprendido un poco el cartón, el pegamento, a ver si está sellado de una manera que parezca que está nuevamente sellado o que tenga un exceso de pegamento, etcétera, para que te puedas dar un poquito de cuenta si fue manipulado el producto. Entonces, aquí está haciendo lo mismo, está encontrando muchos números dispares dentro de esta caja, lo cual es un foquísimo totalmente rojo y quiere decir que no vas a encontrar mejor productos o hits que estás esperando dentro de la caja y tu inversión pues se va a ir totalmente a la basura, ¿vale? no vas a encontrar las cajas que querías. Vamos a poner por acá la parte donde estaban haciendo la evidencia del borrado de los sobres, a ver si la encuentro, a ver si la llevo a encontrar, me parece que estaba por esta zona, pero creo que no... creo que aquí, creo que era por aquí que la tenían, pero bueno, ah mira, sí, era justo por aquí, era justo por acá, acá tienen el borrador, perdón, aquí tienen el borrador y mira, estaban haciendo justamente pruebas con el borrador y después con un poquito de alcohol también lo lograron, ¿vale? Así que tengan cuidado, les voy a dejar la referencia del video aquí abajito para que vean un poquito de cómo salieron los hits de estas cajas donde se hicieron las pruebas, creo que es necesario que lo tengamos en la cabeza porque nos sirve para darnos cuenta y así podamos evitar algún tipo de estafa para nosotros en un futuro, ¿vale? También, si de plano hay vendedores muy, muy corruptos, pues al menos que busquen otras maneras de estafar o de causar fraude y demás a la gente, porque la verdad es que, les vuelvo a repetir, es un hobby bastante bonito, a mí me gusta mucho, yo soy coleccionista y adoro coleccionar, así que que te lo arruinen de esta manera, me da coraje, se siente mal, por eso hice el video, van a encontrar el video de referencias en otros idiomas, van a encontrar referencias en Instagram, se ha estado publicando, pero yo creo que la comunidad o al menos los espectadores que llegan a caer en mi canal, que se den cuenta que podemos compartir cosillas que nos ayuden a hacer más, más bonita nuestra experiencia como coleccionistas, ¿vale? Así que, quien compra producto japonés, háganlo con tiendas de confianza, no se olviden, amigos, que si les gustó el videíto y que tratemos estos temas que van saliendo de repente, me lo dejan en los comentarios, suscríbanse al canal y síganme en mis páginas como Instagram, Facebook y aquí en YouTube. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. Gracias.